DEMOCRACIA Estamos de regreso ya y claro la campaña electoral, las propuestas, la visión que se puede tener son lo primordial y queremos en eso insistir como medio de comunicación para que la ciudadanía entienda todas esas propuestas y más que entender porque la ciudadanía sabe los problemas que hay. Pero sí, un poco busque cómo salir y se comprometa y como les digo yo, hay que ir a votar, hay que estar. Doctor Rodríguez, bienvenido el señor doctor César Rodríguez y el señor doctor, el ingeniero César Rodríguez, están los dos. Doctor César Rodríguez, usted es candidato a la asamblea por las listas 19 y es el vocero del partido, ¿no es cierto? ¿Cómo definir? Ya en una conversación anterior nos decía qué es lo que hay que hacer, unos tres ejes, pero cómo definir el rol de la asamblea está de por medio incluso unas enmiendas constitucionales en donde se cambia la estructura del Estado. ¿Qué piensa usted de ese cambio de estructura? Y ya que está también el señor ingeniero Ron, plantearle a usted, doctor Rodríguez, una evaluación de lo que ha sido esta asamblea. ¿Cuáles son sus visiones, doctor Rodríguez? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la posibilidad de estar en su programa. Saludar a mi contertulio César Ron. Un placer compartir este diálogo con usted. Creo que la Asamblea Nacional del Ecuador en estos momentos refleja la mayor crisis de credibilidad institucional por una por una tremenda diferencia entre lo que dicen y hacen los asambleístas, porque en este periodo legislativo es donde más se ha visto el doble discurso de aquellos que llegaron a la Asamblea Nacional con un discurso radical anticorrupción y que hoy están en la fiscalía, que hoy están con grilletes, otros están huidos y otros están en prisión. Ese es un tema gravísimo para el sistema político ecuatoriano y es un reto para la nueva Asamblea Nacional de recuperar lo que significa la representación popular de la Asamblea Nacional y garantizar un manejo transparente absolutamente cercano del trabajo legislativo a la realidad de nuestra gente. Porque la Asamblea Nacional es el espacio que en este rato demanda de la sociedad coherencia, absolutamente coherencia y creo que ese es el trabajo que hay que hacer en la próxima Asamblea Nacional. Señor Ingeniero Ron, bienvenido. Usted sería, bueno, también el señor doctor Rodríguez ha estado ya en la Asamblea. Usted reincide. Algo que no se le puede decir a usted es que no ha mojado el poncho, como se dice acá en la sierra. Usted se ha metido, está ahí, representa los sectores. Muchos le han criticado porque a veces parece que solo fuera un sector. Pero no ha tenido una actitud, yo diría, distinta a toda la Asamblea, podría atreverme a decir, pero ¿cómo hacer eso? Una golondrina no hace verano, dirían algunos. Pero ¿cómo hacer lo que dice el señor doctor Rodríguez? Rescatar una asamblea, una institución y por lo tanto la institucionalidad en el país. ¿Qué de diferente puede hacer el ingeniero Ron de estos años al que vendrá a partir de mayo del 2021? Ingeniero, bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco. Buenos días. Un gusto enorme estar aquí. Un saludo especial a César Rodríguez, que comparte con nosotros de panel esta mañana. Decir con absoluta claridad que este es un tema de ética, de moral, este es un tema de principios. ¿Por qué usted, Francisco, estaría haciendo fila para sacar un carnet de discapacitado? No, porque le quita un espacio y un derecho que tiene un ciudadano que necesita de ese carnet de discapacidad para poder cumplir sus trámites, para poder beneficiarse de rebaja de impuestos, para poder ser atendido médicamente. Entonces, ¿cómo entender que jueces, pues, mucho más jueces que los mismos asambleístas, muchos asambleístas, sacaron carnet de discapacidad para perjudicar, ¿no es cierto?, a un sector de la sociedad que necesita compensaciones económicas justamente por su situación de salud. Estas cosas no se hacen. Ni usted las hace, ni yo tampoco las he hecho, ni las voy a hacer. Entonces, ahí está la gran diferencia entre las personas que sí tenemos valores, que sí tenemos principios, que no estamos inmersos en estos actos de corrupción, en estas jugueterías, como digo yo, de corruptela, porque la otra parte que falta es todo el tema de la corrupción en el reparto de los hospitales, no solo en la pandemia, sino en este proceso legislativo, en el toma de votos. Por lo tanto, pues, esto es lo que tiene que cambiar en el Ecuador. El Ecuador está perdiendo principios y tenemos que rescatar los principios, los valores, la moral, para que estas cosas no ocurran, ni en la asamblea, ni en ninguna otra parte del Ecuador. Por eso le digo a los ciudadanos que nos escuchan, o esté bien, mire bien quiénes son los candidatos que trabajan, que le defienden, que asisten, ¿no? Y yo tengo una hoja de vida limpia y por esa razón me presento de frente a una reelección a la Asamblea Nacional, porque voy a seguir defendiendo no solo los principios, voy a defender la vida, la familia, la ética, el trabajo, la producción, las libertades, y voy a seguir combatiendo la corrupción como lo he hecho desde adentro de la Asamblea Nacional. Así que esta es una actitud, esta es una actitud, Francisco, que debemos tener cada uno de los ciudadanos. Si es que entonces, doctor Rodríguez, esto pasa también por una actitud personal, ciudadana, de formación, de visión ideológica incluso. Esto tiene que volver al país, una política de ideas. Y por lo tanto le planteo ahí, en la reforma institucional, que muchos sectores lo plantean, usted visualiza que estas enmiendas que están en trámite deberían tratarse, por lo tanto cambiar la Asamblea por un órgano bicameral, quizá volverlo a llamar Congreso Nacional y no esta novelería de Asamblea. ¿Cómo visualiza el trabajo? Para luego pedirles, en cambio, cómo hacer para que la legislatura pueda legislar, que es otra de las cosas que quedan pendientes. Lo que hemos tenido es a veces directoras o directores de archivo de las causas de fiscalización, doctor Rodríguez. Bueno, yo considero que los ecuatorianos tenemos un problema de memoria histórica. Yo no creo que el problema de la Asamblea Nacional o del Congreso Nacional sea un problema de nomenclatura. Yo creo que es lo que dice César, comparto con él. Es decir, los representantes del pueblo somos referentes de valores éticos, de coherencia ética en el ejercicio de la política, hasta estética diría yo, porque es inconcebible que a la Asamblea Nacional algunas personalidades piensen que se va a coimar o se va a diezmar. Eso es inaudito, y eso ha pasado en esta Asamblea Nacional. Por lo tanto, a mí me parece que las reformas deberían ir orientadas más a modernizar el ejercicio parlamentario, a transparentar el ejercicio parlamentario, a construir cercanía del ejercicio parlamentario con la realidad de la gente, a evaluar la legislación que tenemos en este momento, porque hay normas que no están facilitando la vida de la gente, hay leyes que en vez de facilitar la vida de la gente lo que hacen es complicarla, leyes que generan una tramitología infernal, leyes que en este rato no se cumplen y no tienen ninguna efectividad. Por lo tanto, a mí me parece que en este rato plantearse el tema del Senado nuevamente es no tener la memoria histórica de lo que era la construcción de la ley en el Ecuador, los problemas que derivaban incluso el manejo presupuestario, es una duplicación de la Asamblea, hay una serie de hechos alrededor del Senado y de los diputados que fue un proceso político que colapsó en el pasado y por eso la Asamblea Nacional, la primera Cámara Nacional de Representantes respondía a esa crisis parlamentaria de los diputados y de los senadores y la nueva Asamblea Nacional reflejó también esa voluntad de darle a esta institución fundamental de la democracia ecuatoriana una figura que permita facilitar la construcción de la ley. Ahora, hay problemas sin lugar a dudas, hay debilidades sin lugar a dudas, pero esas las tenemos que corregir, pero no se corrigen volviendo de cero y volviendo nuevamente a construir un nuevo régimen parlamentario. A mí me parece que esas reformas hay que estudiarlas bien, hay que debatirlas bien, porque creo que en el fondo lo que están expresando es la necesidad de que cambie el ejercicio, la práctica parlamentaria antes que la nomenclatura y ahí es donde tendríamos que trabajar un gran acuerdo con todas las bancadas para garantizar que la Asamblea Nacional sea un espacio que recupera credibilidad, que recupera confianza y que da respuesta a la gente, da respuesta en las dos tareas fundamentales que tenemos, que es legislar. Y fiscalizar, sobre todo. Señor ingeniero Ron, bueno, de la experiencia suya, ¿usted plantearía también el volver a discutir estas enmiendas o visualiza un congreso, como dice el doctor Ron, el doctor Rodríguez, no es solo el cambio de nomenclatura, también si hay un mensaje ahí distinto entre Asamblea y Congreso o Parlamento, como quieran llamarlo, pero usted ve en esta división de Senado y diputados para que a su vez esto, si bien podría alargar el trámite legal, lo que sí puede pasar es que salgan mejores leyes y tratar, de una vez le pongo el tema, el tema del veto presidencial. ¿Qué piensa usted de eso, ingeniero? Francisco, quiero hacer la siguiente reflexión. Primero, si no mejoramos la calidad de la legislatura, de nada sirve duplicarnos, porque si no mejoramos la calidad de la Asamblea y la calidad de la Cámara Alta, si los requisitos para ser senador van a ser exactamente los mismos que para ser asambleísta, no subimos la vara, entonces, ¿qué hemos mejorado, qué hemos cambiado? Esto creo que es un tema de discusión de fondo, porque para ser asambleísta, lo único que se necesita es tener la mayoría de edad y puede ser cualquier ciudadano candidato. Incluso con sentencias. No hay barrera de títulos, ni de experiencia, ni de ninguna otra cosa de esta naturaleza. Y considero que una Cámara Alta, si vamos a ir a una Cámara Alta, la Cámara Alta tiene que ser una mejor Cámara, con experiencia, con gente que tenga eso. No solo los títulos académicos pueden hacer la diferencia, a veces sí, a veces no, pero la experiencia sí hace una gran diferencia. Ahora bien, este es un proyecto que viene desde la iniciativa ciudadana. Este es un proyecto de reforma que viene con 500.000 firmas de respaldo. Y por lo tanto, a venir un proyecto desde la sociedad civil con 500.000 firmas de respaldo. Tiene que ser revisado, tiene que ser considerado, tiene que ser estudiado. Y esta posibilidad resulta interesante porque viene desde la perspectiva ciudadana. Y por lo tanto, no podemos dejar de analizarlo y de verlo como un cambio fundamental. Por ejemplo, el Senado es un tamiz de las leyes. Para que no se hagan tantas leyes malas, el Senado corrige, mejora las leyes. ¿El Senado qué más hace? El Senado finalmente lleva adelante los procesos de juicio político. Nombra el Senado, las autoridades de control del Estado. Es decir, sí hay unas funciones específicas interesantes que se pueden dar en una división del manejo del Congreso de la República porque sigue siendo la legislatura. La legislatura se divide en dos partes, en la Cámara Baja y en la Cámara Água. Ahora bien, yo le voy a decir con lo que yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en lo que dije que si no se cambian los parámetros y todo sigue siendo lo mismo, ¿para qué vamos a duplicar la dos cámaras? Y lo otro, el tamaño de la Asamblea. Ya lo dije en la Asamblea, en el proceso de la revisión del estudio de las enmiendas constitucionales, que el tamaño de la Asamblea es muy grande y tiene que ser reducido a 75 miembros. Si esto no pasa ahora, tengo listo el proyecto de reforma constitucional para el próximo periodo legislativo. 75 miembros, ¿cómo? Se eliminan los nacionales, uno por provincia para que todos sean representados, todos sean iguales, todos tenemos que estar en la Asamblea Nacional. Y finalmente, la proporcionalidad, uno por cada 300 mil habitantes, llegamos a 72, y finalmente, uno por cada circunscripción del extranjero, tres, total 75. 75 es un tamaño razonable de Asamblea Nacional, que le permita trabajar mejor, ser más eficiente, que se pueda controlar mejor, y es lo que demanda el pueblo ecuatoriano. Así es que, hay que estar sintonizados con lo que quiere el pueblo ecuatoriano. Yo, por la experiencia vivida dentro del Congreso de la República durante este periodo, considero que la Asamblea Nacional tiene que ser reducida a 75 mil. Ahí hay entonces, señor doctor Rodríguez, una propuesta, por ejemplo, una reducción del tamaño de la Asamblea, una reubicación del nivel de representatividad, quizá con más votos, mayor representación, mayor representatividad, como se dice doctor Rodríguez. Hay criterios como el de el doctor Simón Espinosa que dicen, oigan, ¿por qué no vamos, y él le ha hecho una propuesta y un pedido al presidente de la República, ¿por qué no vamos a un cambio de constitución a través de un referéndum? Pidamos que la constitución del 98 vuelva a estar en vigencia hasta que la Asamblea electa y todo eso pueda debatir y proponer lo que ustedes dos nos han dicho y que ésta se elimine. ¿Ve usted esa posibilidad y comentar lo que nos ha dicho el ingeniero Ron sobre la reducción de la Asamblea? Doctor Rodríguez. Para generar cambios de esa magnitud necesitamos la cohesión social y un acuerdo nacional construido con todos los sectores políticos con todos los sectores sociales para que no sea esto una especie de de regreso en el túnel del tiempo a una circunstancia que colapsó políticamente al Ecuador y yo creo que el Ecuador no puede estarse reinventando cada cierta cantidad de años. El Ecuador tiene que construir una línea estratégica de desarrollo que establezca una institucionalización que le garantice al Ecuador una continuidad de esto de volver a empezar de nuevo por la experiencia que yo he vivido es realmente traumático para el país traumático para el Ecuador del futuro a mí me parece que las reformas a la constitución hay que hacerlas el problema que tenemos es que en la cultura democrática de todos los sectores políticos al pensar que la constitución es un mero papel que se puede cambiar cada cierto tiempo cuando hay una mayoría ocasional no construimos realmente el régimen democrático que se sustenta sobre el respeto fundamental de una norma suprema sea la que sea en el Ecuador no tenemos la cultura del respeto a la norma suprema a la constitución y esa es una debilidad política institucional de la cultura política nuestra muy grave es decir volvemos a la época en la que el presidente asumía presidencia y decía voy a gobernar con esta constitución póngamela el 46 no póngamela eso no puede ser yo creo que tenemos que ser extremadamente responsables y cuidadosos hay que construir un sistema democrático que garantice independencia de funciones en el Ecuador no tenemos seguridad jurídica y no la vamos a tener nunca porque tenemos este vaivén y este círculo vicioso de borra y va de nuevo y de inventar el Ecuador cada cuatro años ahí yo creo que hay un desafío para todos los sectores políticos construyamos un acuerdo nacional mire lo que se está discutiendo en el parlamento actualmente viene de una necesidad que plantea la ciudadanía sí pero la necesidad que planteaba la ciudadanía era que se derogue ese mamotreto que construimos en Montecristi que fue el consejo de participación ciudadana eso pide la ciudadanía yo lo pedí hace más de ocho años en el pleno de la asamblea cuando me di cuenta de que ese instrumento no era el que se definió pero usted votó por eso vamos a una reforma constitucional yo estoy de acuerdo con una reforma constitucional pero las formas tienen que ser cuidadosamente respetadas para que el Ecuador no parezca un país que ni siquiera tiene la capacidad institucional de definirse como estado democrático ingeniero Ron civil cuando uno piensa en la democracia yo suelo decir la democracia no es un lugar una dirección donde uno llega se estaciona y ya estamos no por suerte es una cosa viva que hay que irla construyendo fortaleciendo de lo que nos dice el señor doctor Rodríguez que además formó parte de la discusión de lo que tenemos ahora como constitución estos cinco poderes entonces si hay que revisarlos y ahí cobra mucha más fuerza no solo por la propuesta de la ciudadanía donde estaba esencialmente la eliminación de este quinto poder del consejo de participación ciudadana eso parece que es una especie de consenso y entonces esos consensos que plantea el doctor Rodríguez pueden ir por ahí pero si le pido también un comentario a la posibilidad de a través de un referéndum tener ochar al al canasto de la basura la constitución actual ve usted eso posible ingeniero gracias Francisco dos comentarios primero a diferencia de César Rodríguez que también estuvimos en Montecristi en la última constituyente yo no voté por la constitución actual y es más hice campaña en el Ecuador para votar por el no y en Guayaquil ganó el no así que aquí no ganó la constitución sin embargo soy un defensor de la constitución y de la ley porque así tiene que ser se tiene que respetar la ley y la constitución se pueden construir acuerdos totalmente de acuerdo hay que trabajar en la constitución hay que trabajar en acuerdos de sentarnos en una mesa para construir cambios importantes que se tienen que hacer en la constitución de la república y este cambio que viene de la vertiente ciudadana está pues ya planteado la eliminación del consejo de participación ciudadana este quinto poder que no sirvió sino simplemente para colocar en el gobierno y en los especialmente en todas las instancias de control a los amigos del gobierno esto no es democracia sino se construye la democracia y lo otro que tenemos que tener bien claro que el pueblo ecuatoriano es el mandante y entonces yo ahí sí discrepo con César Rodríguez porque el pueblo ecuatoriano a través de las distintas consultas populares que se hagan o plebiscitos que se planteen es el que tiene que determinar cuál es su futuro y es el que tiene que dar claros mandantes mandatos ¿a quiénes? nosotros a nosotros en este caso si salimos elegidos o reelegidos asambleístas nos tienen que dar instrucciones claras de qué es lo que tenemos que hacer por lo tanto yo no descarto la posibilidad de que más adelante el pueblo ecuatoriano pueda ir a una consulta popular pueda ir a un plebiscito y que pueda plantearse estas reformas importantes de leyes para poder mejorar el manejo social político económico del Ecuador que se encuentra muy alterado el día de hoy hoy después de más de 12 años de vigencia de la constitución de Montecristi vemos pues que tiene muchas falencias que es una constitución reglamentaria que no debería ser tan extensa y que hay muchas cosas que generan graves contradicciones en los distintos capítulos de la constitución que tienen que ser al menos revisados reformados y cambiados por lo tanto las reformas a la constitución se pueden dar pero siempre la reforma a la constitución vigente que esté establecido en sus artículos al final de la constitución establece la necesidad no solo de los dos debates del año de los dos debates sino de ir a una consulta popular para que el pueblo ecuatoriano decida finalmente cuál es su futuro señor doctor Rodríguez bueno visualizamos que entonces si coinciden una necesidad de una reforma de la constitución de volverle a poner de diversos caminos habrá que tomar como ustedes han dicho un diálogo nacional un acuerdo para que esto suceda otro tema que es importante y gravitante para el país es el tema del trabajo y el trabajo se genera desde el sector privado parecería que ya en el sector público ya no hay donde más todo el mundo además pide achicar el estado pero con estas normas laborales el código del 38 del siglo pasado parece que ya no es suficiente que hay que buscar estas nuevas modalidades que hay que estar de acuerdo como garantizar algunos dicen estos derechos adquiridos pero ayudar a que más del 60% que no tiene empleo se pueda ir a un empleo pleno y pueda aportar a la seguridad social y tenga todas esas seguridades usted estaría de acuerdo con reformar el código o que otra alternativa plantea señor doctor Rodríguez bueno antes quisiera hacer una puntualización porque parecería que teníamos discrepancias con César en si vamos o no a una consulta popular eso es sin lugar a dudas indiscutible además yo no tengo problema en que la constitución se reforme porque yo lo advertí la constitución como la ley no se escribe en piedra tiene que responder a la gente no al revés así que en ese sentido estoy totalmente de acuerdo en que hay que actualizar y revisar pero insisto haciendo un ejercicio democrático de respeto a la constitución en el trabajo el Ecuador tiene que modernizarse de manera urgente el código del trabajo es un instrumento que debería facilitar y reglar las relaciones del trabajo de una manera propositiva colaborativa de impulso de facilitación y lo que tenemos hoy es formas de contratación que están pétreas en el código del trabajo es absolutamente inaceptable que por visiones ideologizadas de la relación obrero patronal de algunos sectores se niegue un hecho que es fundamental sin precarizar el trabajo sin violentar derechos el código de trabajo tiene que facilitar por ejemplo el trabajo de contratación por horas para nuestros jóvenes eso pasa en todo el mundo los estudiantes trabajan unas horas en el día una o dos horas algunas horas en la semana se reglamenta aquello en el Ecuador eso no es posible eso impide generación de trabajo impide apertura de nuevas plazas de trabajo ese código de trabajo tiene que ser reformado y yo soy partidario de que incorporemos estas nuevas formas de garantizar una realidad que antes no la teníamos el teletrabajo era una forma de trabajo muy particular hoy va a ser la figura de trabajo casi universal entonces esos temas hay que asumirlos señor ingeniero Ron usted ha discutido le hemos escuchado en la asamblea cómo plantear una reforma laboral y facilitar esto que acaba de decir el doctor Rodríguez para que la sociedad esa que no tiene ahora trabajo pueda acceder al mismo y que la actividad privada sea capaz de generar también ese trabajo ingeniero así es Francisco sin duda pues tenemos que sentarnos en una mesa trabajadores empleadores y gobierno para buscar y legisladores para buscar un acuerdo de cambio de modernidad del código de trabajo que es un código de trabajo muy antiguo y que hoy no permite pues que esos seis o siete ecuatorianos que no tienen trabajo puedan acceder al trabajo tenemos que ir a un código de trabajo moderno de acorde a lo que pasa en el mundo ya César tocaba el tema del teletrabajo que se ha vuelto una modalidad importante la hora hombre yo vengo manteniendo la importancia de tener hora hombre de trabajo en el Ecuador hace muchísimos años esto hay que hacer esto hay que implementarlo para generar una nueva modalidad sin complicar los derechos vigentes de los trabajadores y le voy a dar un ejemplo yo soy el proponente de la ley de emprendimiento e innovación ley que se aprobó el año pasado que todavía no tiene un año de vigencia esta ley el día de hoy ha generado cuatro mil nuevas empresas de sociedades de acciones simplificadas que tienen que impactar en el desarrollo nacional para dar trabajo y que se hizo porque hay que ser creativos para crear los instrumentos jurídicos legales sin alterar la constitución sin alterar el código de trabajo se estableció la jornada parcial de trabajo como un mecanismo para que los nuevos emprendimientos puedan consolidarse durante cinco años cinco años se puede utilizar esta modalidad contractual para que los emprendimientos nuevas surjan generen trabajo sean de impacto al desarrollo nacional es decir si podemos ser creativos si se pueden crear nuevas leyes como la ley de emprendimiento que creó Cesarron el año pasado que permite que los soñadores que los jóvenes que los emprendedores que los que tienen ideas que los que quieren crear una nueva empresa puedan utilizar durante cinco años la jornada parcial como una forma de contratación entonces si hay que ir a una reforma laboral me encanta escuchar a César Rodríguez la evolución importante que ha tenido en este tema la política es cambiante hoy tenemos la responsabilidad todos los ecuatorianos todos todos los sectores de la política esto no es ni de izquierda ni de derecha porque la ideología no nos da de comer tenemos que hacer reformas al código del trabajo para volver a generar posibilidades de trabajo a esos a esos ecuatorianos que hoy no tienen trabajo y por lo tanto pues hay que dejar a un lado el sectarismo invito a los sindicatos invito a los sectores laborales invito a los sectores empresariales a sentarnos en una mesa y construir un nuevo acuerdo de trabajo que permita que esos 6-7 que no tienen trabajo vuelvan a tener trabajo en el Ecuador señor doctor Rodríguez bueno ahí hay ya por ejemplo unos caminos de diálogo y de interacción política ustedes han coincidido en esta mañana y en este diálogo en algunos temas con sus matices con sus propuestas este diálogo democrático esta posibilidad de conversar claro que el señor ingeniero Ron le dice me alegro esta evolución quizá es porque ahora está ya en el 19 y no en el 35 le diría doctor Rodríguez un poco para ponerla así y ahora ya no tiene candidato a la presidencia aunque tiene uno inscrito pero ¿cómo rescatamos la actividad política y les planteo a los dos que salga de manos de casi una banda y se vuelva un instrumento de este diálogo que ustedes han sido capaces de construir esta mañana y de no tener doscientos ochenta doscientos ochenta partidos doctor Rodríguez sin lugar a dudas eso es posible si nosotros dejamos el ego dejamos ese esa forma de comprender la política como como gueto particular y como propietarios de verdad si la política la entendemos como el servicio en función de la mayoría del bien común el bienestar común eso nos facilita de manera automática cambiar la discusión cambiar el enfoque del debate y buscar acuerdos porque si no construimos acuerdos en el Ecuador la polarización nos lleva a situaciones que nos convierten hasta en un peligrosamente en un estado fallido es desde la experiencia que tenemos que aprender las lecciones que nos da la vida yo creo que hay que construir una tercera vía en el Ecuador el mercado no resolvió los problemas a pesar de que muchos decían que si no regulamos que si le dejamos al mercado que marche solito nos va a ser felices y también el otro extremo que apareció de que desde el estado íbamos a resolver todo nada de iniciativa privada casi hay que desaparecerla todo se estatiza esa barbaridad no funciona no ha funcionado esos dos extremos hay que construir a partir de la experiencia de la vida diaria una aproximación entre el mercado y el estado y construir una vía que nos permite una coexistencia que facilite la vida de la gente facilite los sueños de la gente y construya felicidad para todos prosperidad para todos eso es un deber de los políticos y si y si no ponemos por delante nuestro ego personal o partidario y ponemos por delante el interés de la gente yo creo que todos vamos a ser capaces de encontrar grandes acuerdos para para la sociedad ecuatoriana y esa es mi apuesta estratégica yo confío en que eso es posible la mayoría del Ecuador espera eso de los políticos no nos quieren confrontaciones estériles no nos quieren broncas permanentes nos quieren labores de trabajo fecundo de trabajo conjunto hay que hacer una minga para recuperar la viabilidad económica social política del Ecuador no podemos seguir siendo una sociedad dolarizada que ni siquiera puede competir en el mercado con intereses en la que un emprendedor que quiere hacer posible ejecutar la ley que generó César Ron con un crédito al 28% eso no es viable en el Ecuador tenemos que construir la apertura para que la inversión extranjera facilite créditos productivos en el Ecuador y si eso nos va a tocar enfrentar al gueto de banqueros que creen que somos su propiedad habrá que hacerlo para eso es el ejercicio de la política también señor ingeniero Ron bueno ahí está es posible trabajar en conjunto diría cómo fortalecer entonces la ley que usted planteó el año pasado y a través de ella fortalecer la la dolarización que parece es el mensaje que envían los ecuatorianos cuando más del 90% se pronuncian por eso y a diferencia del señor doctor Rodríguez usted sí tiene candidato a la presidencia inscrito por ustedes y le siguen respaldando sería así señor ingeniero así es así es Francisco la democracia se construye con más democracia y para eso es importante sentarnos en una mesa porque el Ecuador no va a salir adelante si no hay acuerdos políticos de gobernabilidad la situación del país es difícil es compleja y por lo tanto tenemos que sentarnos en una mesa a buscar acuerdos políticos de gobernabilidad para salir adelante nosotros seguiremos apoyando todos los proyectos de cambio positivo vengan de donde vengan como lo hemos hecho en esta actual legislatura y lo haremos en la próxima legislatura sin sectarismo siempre pensando en el Ecuador en beneficio del país así que ahí nos van a encontrar en la construcción de nuevos proyectos porque el Ecuador necesita hoy agritos y demanda trabajo y para eso necesitamos no solo crear los mecanismos para generar trabajo y producción tenemos que salir del viejo modelo de desarrollo económico este gobierno estatista socialista basado en el precio del petróleo que en la pandemia llegó a costar menos de cero que no suma resta tenemos que generar un nuevo modelo de desarrollo agroindustrial que promueva la agricultura la pesca el turismo la ganadería para que el estado sea el regulador pero no sea el factor de desarrollo y de cambio en una nación así es que allá tenemos que ir con crédito oportuno y barato ya el candidato Guillermo Lazo ha dicho claramente mil millones de dólares para recapitalizar el Banco Nacional de Fomento para dar crédito al uno por ciento a los agricultores a los pequeños pesqueros al pescador artesanal al microempresario para el turismo para poder ir a este nuevo modelo de desarrollo económico que recupera el trabajo la producción las exportaciones para sostener la dolarización la dolarización se sostiene con producción con trabajo la dolarización no se sostiene con estas propuestas llenas de humo no de dinero electrónico sin respaldo el dinero electrónico sin respaldo no existe así que aquí no pueden seguir engañando al pueblo ecuatoriano para salir adelante necesitamos trabajar producir generar divisas así se sale adelante no va a ser fácil va a ser duro va a ser difícil pero si se generan las condiciones que si se las puede hacer el Ecuador tiene futuro el Ecuador tiene esperanza por eso abra bien los ojos vote bien vote por las seis maderas de guerrero y por lazo presidente bien bien bueno ya hay una cuña casi veo que el señor doctor Rodríguez casi aplaude pero bueno doctor Rodríguez porque los ecuatorianos deberían votar por César Rodríguez Unión Ecuatoriana listas 19 que le ofrece a diferencia de lo que ya conocen de usted en donde está la clave ahora yo sostengo que los políticos somos apenas una herramienta para intentar cambiar las cosas que están mal y entre otras cosas somos una herramienta de la sociedad de la sociedad de lo público y esas esas acciones que tenemos de la política nos hacen decirle a la gente que no voten por mí lo que me hacen decirle a la gente es escojan bien analicen bien estudien bien estudien bien esas herramientas y elijanlas elijanlas siempre desde la lógica de que no les fallen de que les sirvan de que funcionen de que no se quiebren de que no se rompan de que no se sometan al poder de que no se pierdan entre coimas o diezmos sino que garanticen la confianza que le depositan yo en ese cojitamiento lo único que me atrevo a decir es que si tengo la confianza de la gente lo único que podría hacer es comprometer justificar esa confianza y trabajar en esa asamblea nacional para hacer acuerdos acuerdos de largo aliento que construyan una sociedad que garantice que nuestros hijos puedan nacer que nuestros jóvenes puedan desarrollarse y vivir y nuestros viejos puedan envejecer con dignidad a eso me comprometo y así entiendo el ejercicio de la política señor ingeniero Ron ¿por qué entonces los ecuatorianos deberían volver a votar con usted en las listas seis del partido social cristiano Madera de Guerrero y ahora también con candidato propio en la 21 señor ingeniero gracias Francisco hay que votar por Cesar Ron porque Cesar Ron ha defendido a la familia ha defendido la vida ha defendido el trabajo la producción el empleo ha combatido la corrupción con firmeza y con esa misma decisión voy a la asamblea nacional hacer leyes como la que hice la ley de emprendimiento e innovación leyes que impacten en el desarrollo nacional y den trabajo a los ecuatorianos a los jóvenes a los soñadores este efecto multiplicador es el que tenemos que crear en el Ecuador un nuevo modelo de desarrollo económico que recupere el trabajo que nos da esperanza mano de hierro contra la corrupción y mano de hierro contra la delincuencia ahí nos van a encontrar en esa posición firma clara democrática en favor de los ecuatorianos así que en las próximas elecciones vote por quien ha servido vote por quien ha trabajado vote por las seis madera de guerrero y por guillermo laso para presidente de la república yo quiero agradecer tanto al señor doctor césar rodríguez candidato a asambleísta nacional por unión ecuatoriana listas 19 y al señor ingeniero césar ron candidato a la asamblea por la provincia del guayas partido social cristiano lista 6 muchísimas gracias por acompañarnos estaremos haciendo un seguimiento de vuestra campaña un gusto buen día encantado yo sigo camino esmeraldas un abrazo buenos días buenos días ingeniero ron buenos días gracias han estado con nosotros césar ron y césar rodríguez enseguida volvemos con el tema metro de quito calidad innovación completamente democracia esto es exa informa exa informa con el tema de la